Buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoro, licenciada César Raquel Mejía, un placer saludarles de la ciudad de La Ceiba. Bien, dándole continuidad a la noticia que presentamos en horas del mediodía, cuando los señores de la empresa Energía de Honduras llegaron hasta el sector de la colonia Pisati a cortar el servicio de energía eléctrica porque se deben varios meses de energía en esta subestación de bomberos y lógicamente el recibo sale a nombre del patronato y es el patronato quien tiene que pagarlo. Pero hoy a un medio de comunicación llamó el comandante general del cuerpo de bomberos, el general Manuel Zelaya, José Manuel Zelaya y dijo al pueblo de La Ceiba que ya estaba resuelto el problema, que ya había girado las instrucciones para que hoy mismo se les instalara la energía aquí a los bomberos que están asignados al sector este de la ciudad de La Ceiba que es una radio de acción que tienen los bomberos de este sector muy amplio por cierto y lo que sucedió hoy es que les mandaron un generador de energía para que se alumbren hoy lógicamente no dormirán los bomberos por el ruido que hace este generador de energía eléctrica y lógicamente mañana habrán quejas de los vecinos de aquí de la subestación de bomberos del sector de la Pisati si dejan encendido el generador de energía toda la noche. Ojalá, amigo general Manuel Zelaya le dé atención a esta problemática al igual que otra problemática siempre que tiene la estación de bomberos aquí en la colonia Pisati y es que este terreno, abogado, no es del cuerpo, propiedad del cuerpo bomberos es de la escuela, de la escuela Juan Pineda Carías y lo van a sacar en algún momento Sí, abogado Sí, solamente antes que pasemos con la otra denuncia que nos parece importante en la línea telefónica se encuentra Magaly de la OSA ella es directora comercial de la empresa Energía Honduras que se quiere referir a este tema Buenas noches, Magaly Muy buenas noches, muchas gracias por este espacio Sí, sobre esta noticia que hemos estado dando ¿Ustedes qué quieren aclarar? Bueno, efectivamente la clave suspendida de hoy corresponde al subministro que presenta 25 meses en Mora es decir, algo más de dos años de estar facturándose sin recibir pago alguno Durante estos dos años no ha sido recibido el pago por concepto de la prestación del servicio de energía en esta clave ubicada en la CEIPA que aparece a nombre de la colonia no está específicamente asignada a los bomberos pero sé que funciona a la actividad de los bomberos en el sitio Durante varios meses nos hemos pedido acercamientos hemos tratado de conversar con las partes para que lleguen al día el pago del servicio y no hemos logrado respuesta alguna Es por eso que ante esta situación ya la última instancia que nos corresponde como operadores es suspender el servicio Ahora, hoy no han hecho ningún arreglo de pago ni han dado algún anticipo por esta cantidad de dinero que deben No, me comentan que ya se nos acercó personal del cuerpo de bomberos ya se acercaron a nosotros ya hay un preacuerdo de pago que mañana lo vamos a finalizar de manera que ya se quede normalizada la deuda y se pueda pagar en la medida o en las instancias que la entidad lo disponga pero sí ya hubo un acercamiento en el día de hoy con ellos y ya creo que ya tenemos un sistema muy abordado muy adelantado Sí Ahora, ¿cuánto debe? Me dice que el contador está a nombre de la colonia ¿cuánto deben ellos? Bueno, en este momento no tengo el valor exacto sé que son los 25 meses adeudados Bueno, se le cortó la llamada telefónica porque es importante saber cuánto es la cantidad que deben pero dicen ellas que a pesar que la jefe o la directora comercial no tiene el dato cuánto es lo que deben pero sí hay acercamientos compromisos para poder hacer el pago lo otro es que son 25 meses ¿Estamos hablando de dos años? ¿Estamos hablando de dos años? ¿Un mes? Y a uno cuando van dos meses ya al tercero ya no Pablo, ahora al mes Al mes Al mes ya están cortándoselo Sí Sí ¿Estamos en línea otra vez? Sí Estamos intentando la comunicación nuevamente con la representante de la empresa de energía Honduras Es cierto las instituciones independientemente privada, pública deben de pagarle porque todos estos atrasos las moras y el robo de energía es lo que está haciendo que los demás hondureños estemos pagando más el fluido Sí Que aumente nuestra tarifa No, es que si no pagan Debe cortárselo el servicio Debe cortárselo el servicio Sí, yo creo que Y dos años Dos años, un mes me parece que es mucho tiempo Ahora, hay que ver si los bomberos se van a comprometer con pagar también una parte La colonia, yo no sé cómo será cómo le puede deducir a cada uno de los vecinos Aunque no necesariamente la colonia sino que tendría que ser todos los vecinos de la selva porque los bomberos llegan a cualquier barrio a cualquier colonia No sé por qué sale a nombre de la colonia ¿Y por qué el gobierno no pasa a fondos a esta institución? El gobierno pasa a fondos pero como está a nombre de la colonia pues es una situación Y lo otro que le quería preguntar a la señora Magali de la OSA es si ella es de nacionalidad colombiana ¿Por el apellido? No, más que todo por el acento la forma que habla Pero no, se cayó la llamada y no podemos reconectar Bueno, regreso con Ramón Ramón, pues ahí lo único que hay que hacer es un compromiso de pago hacer un pago para que le vayan a reconectar porque yo escuchaba al mediodía que le llevaron toda la acometida Es decir, a veces que uno cuando le cortan la energía eléctrica ahí nomás pega otra vez Se lo reconecta Se lo llevaron todo el cable Ahí se llevan el poste también para que no se reconecten Ramón, nuevamente con usted Bien, sí, abogado efectivamente lo que se debe aquí exactamente son 74.000 empiras pero también han habido otros vecinos del sector de la pisática que consideran injusto que ellos estén pagando la energía porque también pagan la tasa de bomberos o sea que sería el doble que le estarían estarían cobrándole por servicio de bomberos a los habitantes del sector de la pisática porque ellos pagan todos los años pagan la tasa de bomberos lo que también debe de transferir de forma mensual y religiosamente la municipalidad seiveña que le debe en este momento al cuerpo de bomberos 9 millones de lempiras por concepto del recaudo de la tasa de bomberos que no se los han entregado los bomberos de esta localidad por lo que eso ha parado incluso una subestación que estaba ya construida en un 80-90% en el sector de la colonia La Vía en el sector de Satuyé y también el problema que se tiene aquí en esta subestación hemos querido dialogar con miembros del cuerpo de bomberos de esta subestación pero manifiestan también de que les han prohibido a que den declaraciones y que se refieran a este tema creemos que eso tampoco es correcto porque los problemas hay que darlos a conocer bien abogados estaremos pendientes mañana sobre esta situación a ver si vienen a reincular instalarles el servicio de energía a los bomberos de la subestación del sector de la colonia Pisati por otra parte abogado hoy hemos dialogado con la madre de una niña que fue ultrajada en un complejo hotelero de esta ciudad de la Ceiba como es la abogada Flor Re Sosa quien se queja porque a la persona la persona el último joven que supuestamente participó en esa violación de esta niña se le trasladó al presidio de Trujillo y allá está gozando de privilegios fuera de lo normal el hijo de un prominente dirigente palmero del sector de Tocoa le ha contratado seguridad privada al interior del presidio para que pueda estar siendo custodiado dentro de esas instalaciones esto lo dice la abogada Flor Sosa quien es madre de esta joven ultrajada en un complejo hotelero hace varios meses en esta ciudad efectivamente nosotros desde un inicio denunciamos este tipo de anormalidades en el sentido de que es responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario guardar seguridad de todos los privados de libertad sin embargo esta persona aparte de tener la seguridad que como ya dije es responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario perdón goza de seguridad privada pagada por sus padres que no sé si se le ha permitido el Instituto o es facultad del director proporcionar ese privilegio a esta persona esto vuelve diferencia con los reclusos que están dentro de la misma claro desde un inicio con esta persona ha habido una cantidad de privilegios por decirlo de alguna manera por la posibilidad que este tiene de los recursos y de los contactos sociales y políticos el juicio se ha declarado en secretividad en la sella efectivamente recordemos que hay menores involucrados entonces el juicio las interioridades del juicio tienen carácter de secreto ustedes la solicitud de ustedes que debe de ser brindada a la seguridad igual a todos los demás efectivamente siempre se ha pedido un trato igualitario para todas las personas y desde un principio lo que se ha exigido es la aplicación de la ley de una manera correcta sin privilegios para nadie sin embargo como dije en un momento esta persona por tener los contactos políticos porque son políticos los que han andado abogando por él y la familia que tiene los recursos económicos para poder pagar este tipo de privilegios es lo que le ha permitido estar como en su casa dentro de las autoridades en el escenario en la especie